Aquí viene tijeras, aquí viene tijeras Un hombre que acostumbra a montar con la mano y a enfrentar ¡Fuerto señores! ¡Ahí está! ¡Empiétalo! ¡Empiétalo! ¡Ese tijero que se acuade! ¡El hombre que está enfrentando, jodito, la escuela! ¡Ahí está! ¡Un hombre que siente en riguardo ese tijero! ¡Cuidado maestro! ¡Ahí sigue de jugada! ¡Ahí está bien puesto este muchacho! ¡Váyanme a ver la bestia! ¡Ese tijero que se acuade! ¡Ahí está enfrentando bonito a la escuela de Corpillarre! ¡Es de todo llamado la nave 127! ¡Listo para moverme! ¡Para poder encabezar en este mercado! ¡Cuidado tú querrás! ¡Vamos a robárselo muchachos! ¡Cuidado como! ¡Óquenle güey! ¡Fuércalo! ¡Eso, eso! ¡Cayendo en estas ocasiones! ¡Ahí está! ¡Listo para buscar la bacana, señores! ¡Es el tijero de San Juan! ¡En esta ocasión la monta ha sido consumada! ¡El hombre se ha levantado con la victoria! ¡Cuidado porque dice que del plato a la boca se cae la sopa! ¡Ahí está, ahí está! ¡Se vaca, señores! ¡Se vaca! ¡Se vaca, señores! ¡Sí!